A la hora se escucha Soy humilde y no he cambiado Voy siguiendo nuevos pasos Dando el polo levantando Mucho menos apantallando Hay envidias, hay rencores Me trata de a montones Pero no es como lo pintan Y eso es claro en las movidas Alegre soy, eso nunca cambiará Pero cabido en la movida No sabes que tocará Al tiro yo siempre Mirad me verán No ocupo andar en regado Siempre me respetarán Tengo metas por delante Para eso hay que batallarle Tan es fácil en la vida Que no es que sudarle al día Ya no me preocupo tanto Por cosas simples y tontas Un cigarrón de mota Que relajo y la mente flota Alegre soy, así siempre seguiré No me voy a preocupar Un cigarrito forjaré Siempre yo a mí con mi raza Andaré tirando el gaso Diario para entonces proceder ¡Gracias! 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 Ay, quedó por ahí Arriba maestro California ¡Gracias!